El Cuchillito Por los caras y chiquito El Cuchillito Por los caras y chiquito Con tu sonrisa fingida De política y trovador Con tu sonrisa fingida De política y trovador Estreza que recordaba Aparenta ser doctor Estreza que recordaba Aparenta ser doctor Reparte besos y abrazos Y tu crecia también Reparte besos y abrazos Y tu crecia también Hola, ¿qué tal hermanito? Mi broda y mi chocherita Hola, ¿qué tal hermanito? Mi broda y mi chocherita Qué bonito se le escucha De boca del cuchillito Qué bonito se le escucha De boca del cuchillito Vas levantando la bella Queriendo ser popular Vas levantando la mano Queriendo ser popular Te quitas hasta el sombrero Quiriendo ser caballero Te quitas hasta el sombrero Quiriendo ser caballero Tú se quedes en mi tierra ¿Por qué toca la guitarra? Tú se quedes en mi tierra ¿Por qué toca la guitarra? Me tira por el mirar O si no me ando en el aire Me tira por el mirar O si no me ando en el aire En estos caballitos Cuídate del cuchillito En estos caballitos Cuídate del cuchillito Tienes su cara bonita Para mi esposo de bonito Tienes su cara bonita Y está usando churito Me miras Te ríes Chistitos Andamos en cuchillito Me miras Te ríes Y juntitos Bailamos en cuchillitos Me miras Te ríes Y juntitos Ya somos dos cuchillitos Me miras Te ríes Y juntitos Cantamos en cuchillitos Me miras Te ríes Y juntitos Bailamos en cuchillitos 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 Bailamos en cuchillitos